Amigos, amigas, tengo el honor de daros una gran noticia para nuestra ciudad. Ya nos han confirmado que Getafe será Ciudad Europea del Deporte para el próximo año 2022. Ante todo lo primero, quiero agradeceros todo el esfuerzo que habéis hecho para poder conseguirlo, especialmente durante los tres días en los que tuvimos la visita de la Comisión Evaluadora. Desde los más pequeños hasta los más mayores, Getafe se ha unido para conseguir este reto. ¿Y ahora qué? Pues ahora lo que toca, a celebrarlo. El próximo martes 9 de noviembre por la tarde te esperamos en la plaza del Ayuntamiento para celebrarlo juntos y juntas y volver a demostrar que Getafe ama el deporte. No tengáis ninguna duda, ahora además Getafe vuela también por toda Europa.